Continuamos aquí en Nuestra Hora con Leti y ahora Nuestra Hora con Jenny Díaz. Jenny, bienvenida nuevamente aquí a Nuestra Hora con Leti. Bueno, pues representando Pima Partnership Schools. Muchas gracias, Leti. Un placer estar en tu programa nuevamente. Ah, no, pues gracias a ti y a todos, a Mr. Ramírez. Mr. Ramírez, gracias a todos ellos y les mandamos un fuerte abrazo. ¿En qué diferencia hay en PPHS, es lo que le he abreviado, de las demás secundarias y preparatorias? PPHS es Pima Partnership High School y nosotros nos diferenciamos de las demás high schools en que tenemos un sistema de recuperación de créditos acelerados. Si los estudiantes están atrasados en otras escuelas, que son grupos muy grandes, que no entienden a los maestros o los maestros no le dedican tiempo, nosotros tenemos grupos reducidos y el sistema de crédito es mucho más rápido. Son clases de 90 minutos y en seis meses recuperan un crédito, la mitad de un crédito. Y en la secundaria, bueno, pues igual, grupos reducidos, las clases especializadas y dedicadas a lo que los estudiantes necesitan. ¿Y desde qué grado inician aquí en las escuelas? De sexto a doceavo. Tenemos de sexto que es la middle school y la high school. ¿Y qué clases de matemáticas? Sabemos que matemáticas, inglés, ciencia y historia ofrecen. ¿Cuáles clases ofrecen más ahí en estas escuelas? Además de las clases básicas que todas las demás escuelas ofrecen, tenemos la clase de arte. Tenemos un maestro de arte que hace que los estudiantes adoren el arte y hagan cosas increíbles. Tenemos folclórico, vamos a empezar este año con teatro, que le dicen drama en inglés. Y para los de middle school tenemos también clases artísticas. Y también tenemos, para los que les gustan los deportes, tenemos básquetbol, vólibol, soccer y otro que no recuerdo más. Tenemos cuatro diferentes deportes. Para los que les encanta el deporte, también contamos con ellos. Fíjate, qué lindo. Y bueno, pues amigos, es tiempo, es tiempo de que inscriban a sus niños, a sus jóvenes en estas maravillosas escuelas. Porque realmente, como dices tú, tienen de diferentes clases y los deportes que a muchos niños y a muchos jóvenes les encanta. Si no saben qué escuela es a la que sus hijos deben atender, vayan con nosotros. Somos una excelente opción y sus estudiantes o sus hijos van a salir graduados de nuestra escuela. Oye, antes de terminar nuestra entrevista, ¿qué medidas se están tomando para prevenir el contagio del coronavirus? Las que dice el CDC, nosotros recomendamos a los estudiantes que usen su máscara, tomamos la temperatura antes de entrar a los salones, desinfectamos los salones cada clase, cada vez que entran los estudiantes, y todas las normas de seguridad que están recomendadas por el CDC. Bueno, bueno, pues va a haber toda la información aquí en la pantalla para que se pongan en contacto contigo. Felicidades con los maestros ahí en la escuela.